Saludos, esta es el CPA Antonio Secola, presidente y fundador de ElChavo.com. Muchos patronos nos preguntan qué es el fondo, la cooperación del Fondo del Seguro del Estado. El fondo no es otra cosa que un seguro que protege al patrono de accidentes que pueda tener un empleado durante sus horas de trabajo. Este seguro se cotiza anualmente, o sea, el fondo todos los años evalúa el riesgo del patrono y en base a ese riesgo le asigna la cantidad a pagar. Para esto, cada patrono por ley tiene que, alrededor de julio, en julio 20 o antes, someter la declaración de nómina, en donde básicamente es un informe en que se declaran todos los empleados que uno tiene y su clasificación. Cada empleado que uno paga por nómina tiene que estar clasificado y en base a esa clasificación se le asigna entonces una cantidad a pagar un riesgo. Los empleados, un empleado por ejemplo que está en construcción, tiene un riesgo mayor, es más propenso a tener un accidente. Por lo tanto, los empleados que se clasifiquen bajo construcción van a costar un poco más el asegurar a ese empleado. Lo opuesto pues también aplica, si tienes un empleado que trabaja de oficina o un empleado clerical, pues obviamente está menos propenso a un accidente y por lo tanto va a costar menos el asegurar a ese empleado. El fondo está mucho más estricto con las declaraciones de nómina que se hacen en julio de cada año. Y ahora está exigiendo que como parte de esa declaración se adjunten otras planillas informativas que se han radicado en otras agencias para ellos poder corroborar que la cantidad de nómina que se está declarando y por lo tanto asegurando es completa, que cuadra con la información que se está reportando al Departamento de Hacienda, al IRS, etc. Esta solicitud o esta declaración que se hace en julio de cada año, uno entonces espera a que el fondo haga su evaluación y te facture a fin de año. Ya para octubre o noviembre estará llegando una factura de parte del fondo, en donde básicamente expone cuánto habría que pagar y ese pago se hace en dos plazos, un mes después y entonces el próximo en enero usualmente. Cada año el fondo cambia un poquito, pero usualmente para octubre y noviembre están llegando las facturas y siempre dan un mes para pagar el primer 50% y el próximo mes para pagar el segundo 50%. Los pagos se pueden hacer vía la página de internet y es sumamente importante que cada patrón está asegurado porque al final del día cualquier accidente el patrón es responsable y podría costarle un montón de dinero si no están asegurados correctamente, además de que es un requisito por ley. Espero que esta información haya sido útil y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.